Una nueva provocación por parte de Corea del Norte fue a través de un video donde simula una invasión y un bombardeo hacia los Estados Unidos a través de un misil. El video fue publicado por un medio norcoreano. Allí está parte justamente de este video publicado en un portal. Horas después de que el Departamento de Defensa estadounidense informó que bombarderos escoltados por casa F-15C volaron cerca de la costa este norcoreana. En la grabación se observa como el misil balístico norcoreano de mediano alcance es lanzado contra un bombardero y la foto captura a las dos naves envuelta en fuego. Reiteramos, Corea del Norte presentó un video en el que simula un ataque a los Estados Unidos a través del lanzamiento de un misil. Corea del Norte